¡Ahhh! ¡Vamos a ir a nosotros! ¡Vamos a jugar aquí! ¡Oléven! ¡Otrujón! ¡Ripasos! 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 La que se me iba, me decía la febría, yo amo mi vida, aquí toda mi novia No puedo dormir, tú prefieras, mi papá, me toco mi hijera Una piedra, ponme otra piedra No puedo dormir, tú prefieras, si está todo el primer punto me toco de pierra No veo, ¿cuál es? Es que yo creo que puedo... Dale, es que está en inglés Es que está en inglés Salió que es esto de Ohio Ah, aunque se acabó Está listo de asesor Acaba listo de Ohio Ahora, ¿qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? las 24 horas todavía no han pasado 24 horas más de 10 14 No sé, nadie es lo que está. Con el estremolio, ¿el estremolio? O sea, ¿dónde se vende? ¡Viene Ohio, amigo! ¡Ohio! ¡Chao, que chido! ¡Con tu levante! ¡Alero! ¡Ostufre arriba! ¡Cállate! ¡Ostufre arriba! ¡Cállate! ¡En mi casa, guayo! ¡Con tu levante! Hola Estamos desgastando mucho dinero Tengo que oírlo Dinero Al fin tengo dinero Ahora si ya tengo mi Y de 60 Tengo un cuchillo para amenazarla a la lluvia ¡No no 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 no! ¡Ya puede ser echo JA plana hostile! ¡Adiós! ¡Ello! ¡Uuuh! ¡Estoy inventando bien! ¡Ya! ¡Guau, I have an idea! ¡Los me están listos! ¡Apuita, no me está! ¡Apuita! ¡Apuita! ¡Ah! A poquitito, abartame un puntito A poquitito Bueno, ya llegamos a otro andy Vamos a probar Siento la A poquitito A poquitito No, eso no Esto Voy a buscar Ah, si, hace el mismo lugar No lo contigo ¿Qué tiene que costar con con ellos? ¿Qué tiene que costar con ellos? ¿Qué tiene que costar con ellos? ¿Qué tiene que costar con ellos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no.